En el mundo del entretenimiento nos muestran la verdad disfrazada de ficción, eso ya lo sabemos, pero donde nos muestran más mensajes subliminales y programación predictiva es en el mundo de la industria de la música, en las canciones, vídeos musicales se nos dice lo que ocurre realmente, esto lo hacen así porque de esa forma no rompen el libre albedrío de los humanos, sino que nos dicen de manera codificada que están haciendo, quienes comprenden lo que digo sabrán el porqué de esta forma de actuar de los controladores, a continuación les dejo unas canciones, sus letras traducidas y las portadas de los discos para que vean el verdadero significado de las mismas, el trasfondo de lo que dicen, en la canción Brave New World de Iron Maiden, Nuevo Mundo Valiente, dicen lo siguiente, lo que ves no es real, pero los que lo saben no te lo dirán, todo está perdido, vendieron sus almas a este nuevo mundo feliz, esta canción está en el disco del mismo nombre y la crátula muestra una siniestra entidad que parece controlar el mundo desde el cielo, es interesante también que el disco virtual 11 de esta banda musical muestra una persona viviendo a través de un casco de realidad virtual que está manejado por una entidad demoníaca que está fuera de esta realidad, aquí nos muestran que estamos viviendo en una realidad virtual, en una matrix controlada por estas entidades parasitarias, en el disco de Black Sabbath Heaven at Hell, en una canción dicen lo siguiente, mientras más cerca estés de la respuesta más rápido sabrás que estás soñando, si parece real es una ilusión, por cada momento de verdad hay confusión en la vida, esta canción fue escrita por Ronnie James Dio que estaba muy al tanto de todo esto, sus canciones siempre hacen referencia a estas entidades que esclavizan a la humanidad en una matriz holográfica como por ejemplo en la canción Amos de la Luna, en la portada del disco ya se nos muestra a una entidad demoníaca controlando a la luna, en el disco de Metallica Escape dicen lo siguiente, lucharé hasta el final para escapar del verdadero falso mundo, a un destino sin daños, no puedo quedar atrapado en este círculo infinito, en este anillo de estupidez, fuera de mí mismo afuera para ser libre, uno con mi mente y ellos no podrán ver, no me podrán ver, no necesito escuchar las cosas que me dicen, mi vida es mía para vivirla a mi manera, violan mi mente y destruyen mis sentimientos, no me digan lo que tengo que hacer, ya no me importa porque estoy de mi lado y puedo ver sus intenciones, Metallica también habla de ellos, habla de la Matrix como un mundo falso y como un ciclo infinito de una prisión mental, del deseo de escapar y de la necesidad de ser mentalmente neutral para poder reservar energía para la huida, en el disco de Paramore titulado no es divertido dicen lo siguiente, ya no eres el pez más grande del estanque, eres de lo que se están alimentando, es fácil ignorar los problemas cuando estás viviendo en una burbuja, no vayas llorando con tu mamá, ahora estás por tu cuenta en el mundo real, no es divertido vivir en el mundo real, ahora eres uno de nosotros, Paramore dice directamente que estamos siendo usados como comida por otra entidad que nos mantiene presos dentro de pots o de burbujas, haciéndonos soñar que estamos en un mundo que es falso, en el disco de Babasónicos, en la canción de Babasónicos titulado su ciervo, dicen lo siguiente, ponme un aro en el cuello, doblegame a beber de tu dopa oreja dopamina, lacérame la piel para que al renacer tenga el olor preferido tuyo, caudalosos por mis venas el hechizo siento arder subyugado, a tu tesoro caigo al agua del placer, aceptaré tu condición, me debilito sin tu esencia, mi propia invención me tendió una trampa, pienso en escapar peligra mi alma, miro hacia el oeste y no hay poniente, es falso, el diablo es adulador y te perdona los errores, miente y me complace hasta ganar mi fe, poco a poco es dueño de mi fiel confianza, miro donde miro nunca hay poniente, es falso, aquí el personaje de la canción de Babasónicos pide beber esta dopamina que es el narcótico que nos mantiene a todos sedados dentro de nuestros pots, de nuestras burbujas, para así volver a renacer siendo el personaje que decidan ellos, después el personaje vuelve a hacer mención a este anestésico intravenoso, el personaje toma conciencia de su situación de esclavo de la matrix pero no puede afrontarla y decide entregarse a los controladores, al parecer su personaje anterior que él o ella ha diseñado le ha gustado mucho y aunque sabe que está en una matrix infinita, piensa en escapar pero no puede finalmente menciona como este diablo o controlador de la matrix perdona sus errores, es decir borra su memoria y le cumple algunos de sus deseos para comprar su alma y enviarlo de nuevo a la matrix holográfica Arconte, en la canción de Rammstein Mutter o madre dicen lo siguiente, las lágrimas de un ejército de niños, las esparzo sobre un cabello blanco, lanzo al aire el cordón mojado y desearía tener una madre, sin sol que brille ningún pecho ha llorado leche, en mi cuello hay un tubo y un ombligo me falta, en el disco A National Acrobat de Black Sabbath se nos dice lo siguiente, soy el mundo que oculta el secreto universal de todos los tiempos, he vivido mil veces, descubrí lo que significa ser creído, los pensamientos e imágenes, el no nacido que nunca fue concebido, estoy atrapado dentro de mi célula embrionaria y destellos de recuerdos se arrojan al pozo sin fondo, tienes que creerme, te estoy hablando, sé que es difícil para ti conocer el porqué y sé que comprenderás cuando llegue la hora de morir, no creas que la vida que tienes será la única, tienes que dejar que tu cuerpo duerma para permitir que tu alma siga viviendo, quiero que escuches, estoy intentando comunicarme, el ojo invisible de la vida interior hará que tu alma regrese, recuerda que el amor es vida y el odio es muerte viviente, aquí espero y sólo quiero saber lo que la siguiente vida traeré, en el disco de Ronnie James Dio titulado Amos de la Luna dicen lo siguiente, voltea y cuando mires el sol podemos hacer que seas quien quieras ser, sólo eres el amo de la luna y entonces los ojos, si los miras te cegarán, podemos quebrarte, podemos hacer que caigas de rodillas, sólo necesitamos un poco de tiempo para traer luz a tu oscuridad, necesitamos tu mente y entonces volverás a soñar, en un mundo que sólo tú conoces, Ronnie James Dio en esta canción directamente habla de estos seres, de estas entidades, de estos arcontes y los llama los amos de la luna, también habla de la luz que usan para hipnotizar a sus víctimas y hacerlas volver a su matrix holográfica arconte a vivir otra vida virtual, en el disco de Iron Maiden Extraño Mundo dicen lo siguiente, el único lugar donde puedes soñar, vivir aquí no es lo que parece, una nave con luz blanca en el cielo, nadie sabe por qué está ahí, yo estoy aquí pero no estoy realmente, ver caras sonrientes es muy raro, postes de luz salen del suelo, cuando grito no existe sonido, no pueden encerrar todos mis sentimientos, estoy feliz en mi nuevo extraño mundo, sombras del verde césped serpentean, mujeres bebiendo vino de plasma, una mirada al amor, un sueño se desarrolla viviendo aquí, tú nunca envejecerás, no escuchas mi llamado, Iron Maiden en una de sus primeras canciones también habla de la luna diciendo que es una nave espacial que nadie sabe cómo llegó ahí, el personaje también dice que sabe que está viviendo en un holograma y da a entender que la realidad que vemos no es real, la parte más interesante es que menciona cómo estos seres beben el plasma sanguíneo que extraen de nuestra sangre, Judas Priest en el disco el ojo eléctrico nos dice lo siguiente, arriba en el espacio observándote, mis lásers escanean todo lo que haces, piensan que tienen vidas privadas, no tienen nada por el estilo, no hay un escape verdadero, estoy observando todo el tiempo, estoy hecho de metal, mis circuitos destellan, soy perpetuo, mantengo el país limpio, soy el elegido, el espía eléctrico, soy el protegido, el ojo eléctrico, siempre enfocado, no puedes sentir mi mirada, estoy cerca dentro de ti y no sabes que estoy ahí, orgulloso de informar todos tus movimientos, mi llorosa retina toma fotografías que puedo probar, estoy hecho de metal, soy el ojo eléctrico en el cielo, siente mi mirada siempre ahí, no hay nada que pueda hacer al respecto, develado y expuesto, me alimento de todos tus pensamientos y así mi poder crece, protegido, detective, ojo eléctrico, además aquí nos está hablando de la inteligencia artificial que está controlando todos nuestros actos, Judas Priest habla de un ojo en el cielo que controla y analiza nuestras vidas y al que no se le puede ocultar nada, se refieren a estas entidades arconte que nos controlan desde otras dimensiones, en la canción el ojo en el cielo de alan parsons de la cual ya hice un vídeo dicen lo siguiente, yo soy el ojo en el cielo mirándote, puedo leer tu mente, soy quien crea las reglas, estoy tratando con tontos, puedo engañarte como a un ciego y no necesito ver más para saber que puedo leer tu mente, aquí otra vez vuelven con lo del ojo en el cielo, también hace mención a esta entidad que observa y controla a la humanidad y lo sabe todo, a estas entidades arconte, cuentan también como estos seres nos consideran estúpidos, es interesante que la portada del disco es el mismísimo ojo de horus, es decir, estamos hablando de la estrella Sirius y hasta aquí una lista de algunas canciones que nos hablan del control que ejercen estas entidades sobre el planeta, hay miles más pero éstas me han parecido muy interesantes, ya seguiré en próximos vídeos compartiendo más canciones que hablan del tema Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.